Ok, llegó papi. Llegó papi y no para joder. A ver, qué locura quería hacer. Ok, escúchame, escúchame y ya le explico a la gente que va a estar escuchando esto porque ya estoy grabando, chaval. Ok, voy a mostrar, esto lo vas a ver después en el video. Trae acá el fernet, no sé si se va a ver bien. A ver, van acá, voy a hacer esto. A ver si puedo poner esto un poco más grande. Ahí está, ok. Acá está el fernet. No sé si se va a ver bien porque siempre tengo oscuro todo, pero bueno, eso. Traje el fernet y traje un vasito de esto como para hacer shots. Voy a llenar, o sea, bueno, primero explico lo que vamos a hacer. Vamos a ir, ok. Acá está Norwin en la sala. Lo que vamos a hacer es, como en Brasil no hay dúos ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar, ok. Yo y Norwin a squads, pero yo me voy a matar y lo voy a expectear a él. Cada kill que haga él, yo le voy a dar un shot de fernet que tengo acá, pero... Pero, y ya saben, ok, todos los que toman fernet saben que el fernet solo es un asco, literal. Y encima yo que no estoy acostumbrado a tomar, seguramente esto me va a pegar como loco. Así que, nada, igual no lo voy a llenar tanto. Un poco menos de la mitad lo voy a hacer, obviamente. Y aparte es re largo este vasito, así que lo voy a hacer un poco menos de la mitad. Y nada, si hace muchas kills, seguramente termine internado. Pero si hace pocas, yo creo que puedo terminar un poquito en pedo igual, porque no estoy acostumbrado a tomar. Y aparte que, como estoy haciendo dieta, no como nada, seguramente por tener el estómago vacío me va a hacer mierda. Así que, nada, ¿estás preparado vos, Norwin? ¿Vos estás preparado para esto, en serio? Yo creo que yo no estoy preparado, que lo vamos a tener que hacer igual. No, no, ¿qué estás preparado? Tú eres imbécil. Escuchá, pará, escuchá. Antes de empezar con este video, quiero decirles que grabamos un video para Norwin también. Así que lo van a tener en el primer link de descripción. Simplemente esto, o sea, el video de él lo grabamos antes. Así que primero vean el de él y después vienen y siguen viendo esto y ven cómo me pongo en pedo, ¿ok? ¡Qué locura! Yo pongo ready, tranqui. Bueno, como expliqué, yo apenas entre, voy a ir a una montaña o algo, me mato y lo expecteo a él. Y voy a ver cuántas kills hace. Cada kill que él haga, lleno esto. Tranquilos, pibes. Ay, ay, ay. Y encima, man, como te dije, el fernet solo es horrible, amigo. No, es una mierda, amigo. No lo puedo abrir, increíble. Ay, viejo, ojalá que salga la primera en manito mío. Ahí está, ahí lo pude abrir. No, amigo. ¿Qué es esta mierda? Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Y quién nos metimos, amigo? 20, 20. No, salgamos de acá, dale. Ok, los shots van a ser así. Man, es que esto, seguramente muchos dicen que es poco, pero es que si hacen muchas kills y me tomo shots de esto, voy a quedar en la mierda. Ok, miren esto. Fuera de juega que voy a quedar en la mierda. Encima parece... Man, ya veo el típico comentario. Eso es coca, van a poner. No, man, fuera de juega que lo trajo... Porque vino un amigo a visitarme acá y lo trajo y... ¿Pojecito? No, voy a quedar en la mierda, boludo. Voy a quedar en la mierda, literal. ¿Qué pasa? Qué locura. Qué locura, hermano. Qué locura. ¿Te imaginas que después miro y no estaba grabando algo? Me corto, boludo. No, graba, graba. Todo ebrio. Puedo quedar re en pedo, boludo. No, tengo alto miedo, te lo juro. Vaya que tarde. Y hay que decir otra cosa. Esto lo estamos grabando un sábado a las 8 de la mañana. Un sábado. O sea, hoy es el torneo. Hoy es la World Cup y no voy a dormir. O sea, que voy a estar re en pedo. Voy a jugar sin dormir y todo. O sea, esto va a ser una locura, literal. ¿Para que digan que después no trabajamos? No, amigo, tengo alto miedo. Pero ok, primer pvp, ¿eh? Primer pvp. ¡Estoy nervioso, hermano! Le está temblando, le está temblando. Posta, ¿eh? Posta, me está temblando. Posta, posta. Venga pa' acá, cabrones. Posta, me está temblando mucho, amigo. ¿Te tomaste sorbete? No. Vamos a ver, tiene high ground. Está chico. Que locura, hermano. Que locura. Que locura, gente. ¿Qué onda? Espérate, espérate, espérate. Estoy nervioso, weón. Estoy nervioso. Estoy nervioso. No, no. Hermano. Hermano. No, no me lo puedo creer. No, no, no. No, no. No. Posta, puta, palad. Ok, me salió en esta. Jugamos una más. Estoy re nervioso, viejo. Estoy re nervioso. ¿Qué, weón? Ahí me maté. What the fuck? ¿Ya tenés gente ahí? No. No tengo arma, weón. Dios, qué rico. Ok, segunda partida. Ya tiene pvp ahí. Suelita. Uno muerto. Cuando te cuente la kill. Cuando remate, tomo. Ah, sí, chua. Pija. Sí, cuando remate. Te tiene que contar la kill. Ahora sí, puto. Ok, va el primero. Vos ahí. Ok, va el primero, eh. Esto va a ser muy asqueroso. ¿Cómo te sentí? No, no, no. Le tengo que echar menos, amigo. ¿Cómo está? No, no, no. Es muy asqueroso, boludo. No, amigo, me está ardiendo el pecho, te lo juro. No, no, le tengo que echar menos, literal. Pistolita. No, esto es mala idea, fuera de joda. Me puede dar algo. No, no, no. Ay, amigo. Pero ahí, ¿por qué no te vas y te vas a lutear a otro lado en vez de pepearle y ya fue? Para asegurarlo, ¿no? Porque no tienes que echar menos, en serio. Ay, amigo, no, no, no. Le tengo que echar mucho menos, eh. Fuera de joda. No, siento todo el ardor en la panza, te lo juro. Siento que me está quemando la estripa. Yo soy yo. Sí, amigo, no tenés mats. Amigo, le hubiese puesto coca y lo hacía fake, boludo. Te lo juro. Le hubiese puesto coca y lo hacía fake, amigo. Te he asustado, marigón. Man, tengo que jugar el torneo después. ¿Con quién lo juegáis? ¿Qué? ¿Con quién lo juegas? Con Ángel. Ángel, Ángelito. ¿Por qué los armeas más? Eso voy a hacer, amigo. Armeate mil de madera, con eso estás Ricky. Sí. Amigo, te juro que siento un ardor en el pecho, boludo. Amigo, creo que es por... No, porque yo ya desde antes... ¡Uh, ahí está! Lo que buscaba. ¡Uh, qué lindo, amigo! Bueno, qué mal para mí, pero qué lindo para vos. Amigo, te juro, siento que me... Siento que... O sea, el ardor que siento es por no comer, amigo. Porque ya desde antes tenía dolor de panza por no comer. Por la dieta. Amigo, estoy nervioso. ¿Dónde se fue el hijo de puta? Uy, te viene el otro atrás. ¡Uh, está relajado, amigo! ¿What the fuck? Es un bote. Está re perdido. Ay, va el otro. No, no, no. ¡Ay, ay, ay, boludo! Toma, toma, toma. No, creo que le voy a tener que poner hasta menos que esto, boludo. Fuera de joda. Ah, toma, 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 dale. ¡Qué asco! Amigo, ¿qué onda? Los tres perros de mierda esto. Ay, qué asco que da. ¡Amigo! Por lo menos tenés algo de Matt. Hay otro más. Ay, amigo. ¿Dónde está el bro de este? Está ahí abajo, madre. ¡Ah, ya! Ok, ya está. ¿Cuántos kills que tomaste? Tenés que tomaste dos. Dos más. ¿Cómo que dos más? Mira, cuatro kills. ¿Cuántos kills tenía? ¿Cuántos kills he tomado? ¿Cuántos voy? Voy dos shots. ¿Cuántos kills tomaste, amigo? Este es el tercero. Pero, ¿cuántas kills hiciste en esta? Ya, y maté otro más. Cuatro. ¿Cuatro y en el anterior cinco? O sea, que cuánto... O sea, con el anterior una, entonces cinco en total. Voy dos. Le faltan tres. Sí, cinco. Sí, le faltan tres, amigo. Más que maté dos. Mira, que llevo otro escuadrón, hermano. Ok, va. Va. ¡Ay, amigo! Está mucho asco, man. Yo quiero después para la partida, amigo. Con vos así. No, amigo, es que se me sale la baba, boludo. Voy tres. Me faltan dos. Aquí es la oscura, hermano. Para que me salga el lobby. Ok, me faltan dos. No, amigo, esto me va a quedar muy mal por no comer, ¿eh? ¿Cómo te sentí? No, me siento... Me duele solamente la panza. Va al cuarto. Ay, amigo, mucho alcohol, boludo. Va al otro. Amigo, tengo unas ganas de tomar tres litros de agua, te lo juro. Va al último. Ay, amigo, que me arde mucho la panza, boludo. Qué locura. Man. No, perdón, pero me cago. Me cago. ¿Me cago una? Me cago último. Encima este le puse un poquito de más. Va al último. Amigo, es que me duele, boludo, dar... No, me duele. Va al último. Qué loco, amigo. Dale, vos podís, mano. ¿Listo? Amigo, se me sale toda la baba, te lo juro. Amigo, imagínate... ¡Ay, boludo, no! Ay, la puta madre. No, 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 tuve que escupir, amigo. No. Amigo, estoy quedando como alto. ¡Oh, no, para! Lo juro. Imagínate, imagínate hubiese... No me hubiesen matado, amigo. No, amigo. No. Fuera de juego, que no voy a hacer más. Ok. Posta, no lo voy a hacer más. Perdón, amigo, pero no puedo más. Yo eso que tomé cinco... ¿Cuánto? No, fuera de juego, que siento que me estoy... Me estoy a punto de marear, te lo juro. No, man, voy a dejarlo... Voy a dejar esto acá. Mira, pero... Amigo, bancá, bancá, que siento los ojos. Chiquillos, diez mil likes. Chiquillos, ¿qué puede? Man, ok. Primero, dijimos al principio... Dijimos al principio diez mil likes. Y aparte de eso, no puedo con el Fernet. Fuera de joda que no puedo con el Fernet porque no es el tema del alcohol, sino que es un asco. Literal que es un asco solo. Fuera de joda. Los argentinos creo que me van a entender, pero es un asco literal. Voy a dejar que si llega a los diez mil likes, lo hago con otro alcohol. Y nada, eso. Que me pongan en los comentarios con cuál quieren que lo haga. Uno que no sea tan asqueroso porque fuera de joda que ya no tengo... Amigo, fuera de joda que es muy asqueroso. ¿Vos nunca probaste Fernet? ¿No, Rubén? Sí, sí, le he probado una mierda, amigo. ¿Pero solo o con coca? Solo. Pero así un sorbito, ¿cachai? Para la curiosidad. No, amigo, es muy asqueroso, man. Fuera de joda. Bueno, nada, eso. En los comentarios, si llega... Usted igual dejen en los comentarios con qué otro tipo de alcohol quieren. Pero es que no puedo más. Sé que si juega otra partida puede hacer cinco o hasta diez kills y me voy a morir. Literal. Y aparte, como digo... La idea era eso, Chiquillo. Sacar una kill moderada porque o si no... Imagínate, se nos muere, güey. No, como te digo, amigo, como estoy a dieta, estoy comiendo re poco y siento que eso me pega más todavía, ¿entendés? Y aparte que hoy es el torneo. Directamente el estómago, amigo. Ya. Sí, sí. Es que el estómago es lo que me arde ahora. Pero nada, eso. Aparte, hoy no voy a dormir y tengo el torneo... Son las nueve de la mañana ya y tengo el torneo a las cuatro. Así que imagínense, no voy a dormir y estoy con Fernet arriba y les juro que ahora me voy a ir a cepillar los dientes porque es un asco esto. Pero bueno, ya saben. Dejen en los comentarios. Adiós. Acuérdense de pasarse por el canal de Norwing que lo voy a dejar en el primer link de descripción. Les dejo... Amigo, te juro que se me mueven los ojos para los costados, boludo. No. Tenés que hacer un somo a la ojo, amigo. Ya. No, ok, eso. Les dejo en el primer link de descripción el video de Norwing. Supongo que lo vamos a subir el mismo día, ¿no? Norwing, planeamos para subirlo el mismo día. Ok. Así que nada, eso. Muchas gracias por todo el aguante. Acuérdense, 10.000 likes. Dejen con qué otro tipo de alcohol quieren. Y nada, eso. Nos vemos en el próximo video. Chau. ¿Algo para decir, Norwing? Chau, chau. Nada, qué locura, güey. Ok. Chau, gente. Chau, chau.